... Servicios informativos de Navarra Televisión. Osasuna pedirá a partir de ahora a las aficiones rivales que informen de las pancartas que van a portar en el Sadar. Pretende evitar lo ocurrido ayer cuando apareció esta. Una de apoyo al Prenda, uno de los encausados por la violación múltiple de San Fermines. Un hecho que ha tenido también su repercusión política. Se nos transmitió que había pasado desapercibida la relación con esta persona por la expresión de la pancarta... ...tanto a Policía Nacional como a Osasuna, en todo caso, a la organización y a sus servicios de seguridad. Un informe, enviarlo a la comisión que es la que evalúa qué tipo de sanción, que podríamos estar hablando a lo mejor de incitación a la violencia. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Todas las instituciones navarras, partidos políticos y colectivos se han posicionado en contra de la exhibición de esa pancarta. El Ayuntamiento de Barañén, por su parte, condenaba esta tarde un caso de violencia contra una mujer que se ha registrado en esa localidad. Lo hacía el pasado jueves. El consistorio ha acordado poner a su disposición y facilitarle el acceso a los recursos municipales disponibles. Una policía más próxima al ciudadano, con más presencia a pie de calle. Incluso podremos ver a agentes en bicicleta o de nuevo sobre una moto. Son algunas de las novedades que plantea el borrador del plan para el cuerpo. La nueva cultura policial que queremos implantar a través del plan director de Policía Municipal y del reglamento de organización, ni mano dura, ni mano blanda. Mano inteligente. Y esta mañana, 250 personas serán desalojadas de un establecimiento de hostelería en el polígono de Landaven por agentes de la Policía Municipal. Estaban celebrando todavía una boda en su interior. El Museo de la Universidad de Navarra cumple dos años y mantiene su apuesta por la cultura desde un punto de vista multidisciplinar. El museo quiere ser un punto de encuentro con artistas y con ciudadanos interesados en el arte. Apuestan también por relanzar su oferta gastronómica como un atractivo más. Leiza fue una de las localidades que este fin de semana ha celebrado su tradicional y colorido carnaval con el desfile de carrozas. Decenas de personas que han celebrado un ceremonial festivo que cada año gana en popularidad. Los disfraces y el buen humor se impusieron al frío. Y en deportes, Osasuna jugará el viernes de nuevo en casa. De la derrota de ayer contra el Sevilla, ha quedado el regusto de los fallos arbitrales que pudieron condicionar el resultado del partido. El caso es que el equipo sigue último y ahora a nueve puntos de la salvación los jugadores consideran que sus protestas han sido respetuosas. Seguimos pensando lo mismo. Creo que todo lo que hemos dicho y hecho ha sido desde el respeto a todo el mundo. Indignación en la sociedad navarra por la aparición en el partido de ayer en el Sadar de una pancarta que recordaba a uno de los cinco procesados por la violación grupal de los últimos Sanfermines. La Junta Directiva del Club ha tomado la decisión de que no se va a permitir la exhibición de pancartas que previamente no hayan sido consultadas a la entidad, tal y como habitualmente hacen con la afición local. La pancarta que apareció en la zona que ocupaban los aficionados visitantes. Gordo es el apodo de uno de los encarcelados y que pertenece a la peña Viris Norte del Sevilla. Su aparición en la grada no pasó desapercibida para el resto de espectadores que pusieron en alerta a los cuerpos de seguridad mientras rechazaban su presencia. Un usuario de Twitter hincha del equipo hispalense se responsabilizaba de su colocación y defendía su derecho a hacerlo, además de atacar a perfiles de osasunistas que condenaban lo ocurrido. La peña Ultra Viris Norte se desmarcaba de su colocación en un comunicado al afirmar que no había viajado al Sadar y destacando que rechazan cualquier acto de violencia contra las mujeres. También políticos navarros como la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, Laura Pérez de Podemos o el alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, se hacían eco de lo ocurrido y pedían una investigación por este hecho. La Policía Nacional anunciaba que se hace cargo de la investigación. En este caso, cuando se detectó la existencia de esta pancarta, lo que se va a hacer es un informe que hará la Policía Nacional, que es la competente para hacerlo, y se envía a la Comisión de Antiviolencia, que es la que evalúa si eso tiene o no tiene sanción y propone una sanción a la autoridad competente para interponerla. Entonces se va a actuar como se ha actuado siempre con cualquier tipo de pancarta. Y desde luego lo que queremos es transmitir ante la opinión pública nuestro más absoluto rechazo, en el entendimiento de que es una actuación absolutamente inadmisible y que desde luego la vamos a seguir muy cerca. La pancarta permaneció durante todo el partido colocada en la tribuna de Preferencia Alta del Estadio. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha manifestado no tener conocimiento de esa pancarta que se vio en el Sadar, pero que se va a estudiar lo ocurrido. Tebas, que ha recogido un galardón en los premios nacionales del deporte, ha destacado que lo único que le consta de ese encuentro del partido de ayer eran insultos contra Sevilla por parte de un sector de aficionados rojillos. En ese mismo acto ha estado el presidente del conjunto andaluz, Pepe Castro, que ha quitado llorra lo ocurrido diciendo que esa pancarta no significaba nada más allá de un simple mote. Todos los partidos políticos aún en el Parlamento han rechazado por unanimidad lo ocurrido en el Sadar. La declaración institucional presentada por la presidenta de la Cámara, Ino Aznárez, considera la exhibición de esa pancarta absolutamente lamentable y rotundamente rechazable. Piden tolerancia cero con esas conductas. En cualquier ámbito, en el fútbol también, hay que eliminar ese tipo de pancartas y otras que lógicamente también aparecen a veces y que también deben ser eliminadas. Algunos partidos han cuestionado que la pancarta no se retirara y estuviera presente todo el partido. Una pancarta que debía haberse retirado en el minuto cero después de su colocación y que sin embargo estuvo todo el partido. Me parece vergonzoso que la pancarta que había no se quitara en todo el partido. Nadie tomó esa decisión. Podemos en un comunicado considera totalmente incomprensible la falta de diligencia mostrada en el estadio y asegura que se dio sensación de impunidad. Lo que queremos denunciar desde Podemos es, ni más ni menos, que la trivialización de las agresiones sexuales que se hace con absoluta impunidad. E.H. Bildu habla de doble vara de medir. Ha habido un doble rasero, que en otras ocasiones la actuación de la policía ha sido rápida, ha sido contundente en muchas ocasiones. Y en este caso nosotros creemos que fue gracias a la reacción en las redes sociales, a las críticas que se produjeron. Alude al mote de uno de los supuestos violadores de la violación de San Fermín, que aquí también hay que poner todo en su medida, era el mote, un mote que no por todo el mundo es conocido. Se actúa cuando se detectan las cosas y siempre se ha actuado igual en todo tipo de hechos que constituían delito. El Parlamento de Navarra ha reclamado a la Federación Española de Fútbol y a la Comisión Antiviolencia que tome medidas para que no vuelvan a reproducirse en estadios de fútbol actitudes como la vista en Pamplona. Y por su parte el Ayuntamiento de Barañáin ha condenado un caso de violencia contra una mujer que se ha registrado en esa localidad. El pasado jueves el consistorio ha acordado hacer llegar su solidaridad y afecto a la mujer agredida y su familia y poner a su disposición y facilitarle el acceso a los recursos municipales. El Ayuntamiento añade que se trata de un fenómeno estructural presente en todas y cada una de las clases sociales en todos los países y todos los días del año. La Junta de Andalucía, por cierto, que también mostraba el rechazo a esa pancarta que veíamos antes, el Parlamento, por su parte aprobaba una declaración institucional en la que exige al Gobierno el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bárdenas. La declaración ha sido presentada por los cuatro grupos del Cuatripartito y rechazada por UPN y el Partido Popular mientras que el PPCN se abstenía. El texto exige el desmantelamiento y que la zona sea tratada como dice lo que es, una reserva natural de la biosfera. El Parlamento que se ha mostrado hoy en contra de la subida de un 33% de la factura de la electricidad. En una declaración en la que solo el PP ha votado en contra. Se denuncia, dice, la falta de iniciativa del Gobierno de España en la articulación de mecanismos suficientes para asegurar que la situación de oligopolio de las eléctricas termine y se deje, dice, de abusar de los ciudadanos. El portavoz de Guero Abay ha respondido a Javier Esparza que acusaba a la presidenta Barcos de ser cada vez más radical. El asunto ha derivado en un rifirrafe entre ambos partidos en torno también a la ciudad del transporte. El Gobierno, y desde luego Guero Abay también, somos radicales. Porque radical lo enfrentamos a superficial, que es lo que es el señor Esparza y lo que han sido los gobiernos de UPN. Como, por ejemplo, con el tema de la ciudad del transporte. El tema de la ciudad del transporte ha demostrado el modelo de gestión de unión del pueblo navarro. Yo creo que más le valdría dedicarse a solventar los problemas que tiene en este momento la comunidad, que son muchos, sobre todo, a poner orden en lo que han desmantelado ellos. Eso es lo que lo han desmantelado, que ha sido el Departamento de Educación. Por lo tanto, mejor que se dedique a eso que no a criticar decisiones judiciales en las que el Gobierno poco tiene que ver. Cada tres meses el Gobierno de Navarra va a publicar en una página web, que se ha presentado esta mañana, el grado de ejecución de los presupuestos de la comunidad. De esta manera, Navarra se convierte en la única comunidad que ofrece a los ciudadanos información actualizada sobre cómo marchan los ingresos y los gastos, además de en qué se está destinando el dinero. La aplicación está diseñada con software libre, en castellano y en euskera, y con un simulador para hacer los datos más accesibles a todos los navarros. No se limita a mostrar a la ciudadanía la visualización didáctica de los presupuestos, siendo esto ya importante, sino que además añade valor, mostrando datos reales de ejecución presupuestaria, tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto. A las seis de la madrugada, 250 personas eran desalojadas de este establecimiento de hostelería en Landaven por agentes de la Policía Municipal. Continuaban celebrando en su interior una boda. Tras el desalojo, se ha denunciado al establecimiento por tener actividad fuera del horario establecido y también por permitir fumar en su interior, según el documento que nos ha hecho llegar la Policía Municipal. Pues aumentar la presencia de agentes de la Policía Municipal a pie de calle para hacerle a un cuerpo de proximidad. El nuevo plan para este cuerpo, que de momento es un borrador pendiente de aprobación, recupera la unidad de motocicletas y se crea la de bicicletas. Además, se quiere impulsar el trabajo de los agentes con el tejido social de los barrios. Fue uno de los aspectos pactados por el cuatripartito municipal que en junio podría ver la luz si sale adelante el borrador del plan para la policía que ha presentado el área de seguridad ciudadana. El reto que nos planteábamos era el cambio de modelo policial hacia adentro y hacia afuera. Es decir, hacia adentro, mejorando el clima laboral, tratando de mejorar las relaciones con la plantilla y hacia afuera, implantando un nuevo modelo de policía municipal, la nueva cultura policial que queremos implantar a través del plan director. Ni mano dura, ni mano blanda. Mano inteligente. El área define al nuevo modelo como de proximidad, cercanía y de servicio. Se pretende estar en contacto con el tejido asociativo de la ciudad y que los agentes sean conocedores de los problemas de los barrios. Entre las novedades del nuevo modelo está la recuperación de las patrullas en moto y la creación de los agentes en bici, que de momento serán ocho y que trabajarán en el parque fluvial de Larga y en la zona comprendida entre Taconera y Media Luna. El patrullaje en vehículo sería excesivo, el patrullaje a pie por la extensión de la zona sería ineficaz, el patrullaje en bicicleta le da absoluta eficacia y además eso se complementa con una serie de órdenes de trabajo que van a tener los agentes que patrullen en bicicleta en torno al cumplimiento de ordenanzas relacionadas con el medio ambiente. El plan es fruto de los procesos participativos con la ciudadanía y los propios agentes del cuerpo. Se calcula que un 60% de sus aportaciones han sido incluidas. Entendemos que hay que crear zonas de participación de la plantilla, hacer que todo el mundo sea importante dentro de la organización y poder, a través de una, practicar una cultura de reflexión y de evaluación, pues poder llegar a un entendimiento entre todos los miembros. El nuevo organigrama se estructura en cuatro áreas en las que se encuadrarán los 400 agentes que pertenecen a la policía municipal. Y esta mañana, miembros de la Asociación Navarra de Guardas Forestales se concentraban junto a la consejera de Desarrollo Rural en recuerdo, homenaje y solidaridad con los dos compañeros catalanes que han sido asesinados este fin de semana. Considera esta asociación que hay que dotar al colectivo de los medios y del personal necesarios para poder desarrollar su trabajo con total seguridad, dicen. La tercera edición del Festival Pamplona Negra llegaba este fin de semana a su final con un menú lleno de crímenes, investigaciones y mucho suspense. Del cibercrimen se pasó a la unidad canina de la policía foral para terminar con el cadáver a los postres. Conoció a un niño por Facebook y con él estableció durante un mes amistad hasta que Jordi le envió un vídeo desnudo. Ella recibió el vídeo, le convenció y ella le envió otro vídeo igual. A partir de ahí Jordi le dijo o me envías más archivos o se odio a tus padres. Ella envió más archivos. Abrimos boca con lo que podría ser el relato real de una joven que está siendo víctima de grooming, es decir, el acoso de un mayor de edad a una menor. Tras una falsa relación de amistad, el acosador envía un archivo de carácter sexual buscando la réplica en su víctima. Cuando la consigue, comienza el chantaje. Un chantaje que a veces es emocional, solamente a veces pide más archivos y a veces pide una cita ciega, ese es el peor de los casos. Es uno de los cibercrímenes que más están dando en las comisarías españolas. Por eso, 12 jóvenes han aprendido a investigarlo, a defenderse de los ataques en la red y a valorar las consecuencias. La primera, por básica que parezca, es que Internet, todo el mundo miente. Lo primero es cuestionar todo lo que te llega de Internet hacia ti, no al revés. Mientras, la unidad canina de la policía foral trabajaba para descubrir, gracias al olfato, diferentes drogas, explosivos e incluso rescate de cuerpos humanos. Un olfato privilegiado en comparación con el olfato humano y llegan a sitios donde el olfato y la vista humana no llega. Y un cadáver a los postres, una cita gastronómica que rinde homenaje a una cena que reunió a algunos de los padres fundadores de la moderna novela negra. Degustaremos la oscuridad en el plato, sospechas anaranjadas y una presa, pero sin fianza. No hay nada más de Semana Negra que puede ser una presa, que será presa toda su vida porque es presa ibérica, y entonces la vamos a dar con algo de yuca y unos espárragos verdes, etcétera. Y como toda buena novela, culminaremos con un disparo final, pero esta vez de chocolate y manzana. Pasión y locura por ambas se mata. El carnaval ya está empezando a ganar fuerza en Navarra este fin de semana. Por ejemplo, Leiza se vistió ya de color y de fiesta en uno de los desfiles más multitudinarios de toda Navarra. El carnaval vuela este año en avioneta Destino pavillón Leiza Y viaja en tanque militar Se mete a la piscina con el equipo de sincronizada Y mezcla esquimales con indios, roqueros y punkis. Todos se dieron la mano en Leiza en uno de los desfiles más coloridos del carnaval navarro. Todos estaban preparados y más de uno pasó incluso por peluquería. De peluqueras, peluqueros, gente que necesite pasar por la peluquería. Y para reponer fuerzas no faltaron los tradicionales talos Adalegui. Con este frío, jolín, y esto caléntico entra de maravilla. Y es que la tradición nunca falta en el carnaval. El Museo Universidad de Navarra cumple dos años y mantiene su apuesta por la cultura desde un punto de vista que sea multidisciplinar. El museo que quiere ser un punto de encuentro entre artistas y ciudadanos y ahora apuestan también por relanzar su oferta gastronómica como un atractivo más del centro. Dos años han pasado ya desde que Los Reyes inaugurase en el Museo Universidad de Navarra. 167.000 visitantes avalan la apuesta cultural de este nuevo centro de referencia a Navarra. Un museo que ha recibido una gran respuesta por parte de la ciudad y de Los Navarros, por encima incluso de la propia comunidad académica. La ciudad ha respondido muy bien. La universidad, pues ahí estamos también luchando. Han venido de la universidad 12.000 personas el primer año, 13.000, casi 14.000 el segundo. O sea, sí que está habiendo una respuesta y yo cuando hablo con mis colegas de museos universitarios de otras universidades, sobre todo el mundo anglosajo, no se lo creen. O sea, dicen, no sé cómo dices que tiene que haber más respuesta de la universidad porque ellos no tienen esa respuesta. El museo apuesta por reforzar las líneas de trabajo ya emprendidas y ha preparado un amplio programa de actividades de enero a junio. Con las exposiciones de los fotógrafos ordícez Chagüey, Cánovas o el ciclo de conferencias sobre series de televisión que arrancan unos días. Se mantiene el ciclo Coda en Movimiento y se incluyen conciertos como el de Oreca TX el próximo 2 de marzo. En este año que empieza ahora, pues nuestro objetivo primero es afianzar esas marcas. Tender puentes, todo ese trabajo con el artista, en el área de artes escénicas Coda en Movimiento, es el tercer año ya que lo vamos a hacer, queremos que sea una marca que tenga fuerza y consistencia y lo mismo cartografías de la música. El museo quiere además potenciar su oferta gastronómica y dar un impulso a su restaurante u arte con una atractiva oferta gastronómica que quieren maridar con el museo. Aprovechando su segundo cumpleaños, han invitado a los medios a conocer sus salas de conservación, su almacén de peines o algunas de sus joyas documentales como estas fotografías de Ortiz Echagüey que podrán verse en sala a partir del 2 de marzo. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. No habían pasado ni 24 horas de la derrota dolorosa de ayer ante el Sevilla. Los jugadores de Osasuna ya estaban hoy entrenando en Tajonar, habitual sesión de recuperación con tristeza en el ambiente después de haber puesto contra las cuerdas al que es el segundo clasificado. Y eso sí, más calmados después de los fallos arbitrales. La plantilla es consciente de la mejoría que ha experimentado desde el cambio de entrenador pero esto no está siendo suficiente. La permanencia se aleja. Osasuna ha acabado la primera vuelta con nueve puntos que son precisamente los que le separan de la salvación. No vamos a darle más vueltas a nada de lo que pasó ayer porque ya se ha pasado, no se puede cambiar. Seguimos pensando lo mismo. Creo que todo lo que hemos dicho y hecho ha sido desde el respeto a todo el mundo y nada más. Todas las del mundo que dan 19 partidos es una barbaridad. Hay puntos en juego más que de sobra para salvarnos. Yo confío plenamente en mi equipo. Todos confiamos plenamente en que lo vamos a sacar y como digo creo que en la dinámica de los últimos tres partidos es la que tenemos que seguir y la que nos va a dar conseguir el objetivo de salvarnos. Dos victorias y dos derrotas. Este es el balance de la jornada de este fin de semana en segunda división. Bizarra y Tudelano nos sumaron si lo hicieron de tres en tres. Lamu Tilbera y Osasuna. Este gol de Santa Fe antes del cuarto de hora de la segunda parte permitió sus una promesa sumar los tres puntos ante el Boiro Gallego. Tercera victoria en cuatro partidos del conjunto de Mateo que permite a los rojillos colocarse en mitad de tabla con seis puntos de renta con respecto al descenso. Nos han exigido mucho con balón a correr detrás de ellos y creo que al final lo hemos pagado pero bueno creo que también es bueno para los chavales que aprendan a sufrir de esta manera. El mismo resultado el cosechado por Lamu Tilbera en Ferrol gracias a este tanto de la borda en el último minuto lo que ha permitido al equipo de Unai Jauregui salir del puesto de promoción por el descenso que tiene ahora a dos puntos. Todos van a muerte y saben sufrir y luego bueno pues en una en una en una acción de Ibero que ha tirado un tiro al poste con el rechazo de Gorgalaborda pues nos hemos podido llevar los los tres puntos importantísimos para nosotros. Peor le fue al Tudelano se rompió la racha de dos victorias en dos partidos de Íñigo Valencia en el banquillo y ocurrió en su último encuentro antes de que Clarkson haya tomado las riendas del equipo y por culpa de un doblete de Camochu del Coruso en diez minutos durante la primera media hora de encuentro. Un partido que a mí me daba miedo se lo he dicho a los chavales teníamos hoy dos rivales uno era el Coruso y el otro era la semana que hemos llevado tan tan desastrosa con tanto ruido tanto despiste tanta distracción y creo que nos han ganado los dos rivales que teníamos hoy. Por dos goles de diferencia también perdió Lizarra en su visita al campo del líder todos los tantos tuvieron lugar en la segunda parte aunque los estellicas pudieron empatar a uno se vinieron abajo en la recta final ante la cultural y deportiva leonesa. Demasiado castigo no solo por el resultado sino también por las tarjetas al final no somos conscientes que jugamos la semana que viene y que los puntos cuentan igual. Además con el 3-1 en el marcador Lizarra desquiciado acabó con nueve jugadores tras sendas expulsiones de loza y Goñi Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa Creímos en los frutos de tu negocio Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares autónomos empresas emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti Caja Rural de Navarra Valery Gergiev uno de los mejores directores de orquesta del mundo regresa a Baluarte lo hará mañana para dirigir un concierto extraordinario que abre la temporada el maestro ruso director de la orquesta del Teatro Marinsky de San Petersburgo se pondrá al frente de su propia orquesta y del Orfeón Pamplones que interpretarán la Sinfonía Nº 2 en Dómeno de Gustav Mahler Los amantes de la saga de la Guerra de las Galaxias han tenido la oportunidad de disfrutar este fin de semana de una exposición con más de 1.500 objetos relacionados con el universo Star Wars un viaje en el tiempo desde 1977 hasta la actualidad La fuerza les ha acompañado y les ha traído hasta aquí no falta nadie R2-D2 soldados imperiales el maestro Yoda y hasta el mismísimo Darth Vader junto a ellos más de 1.500 objetos relacionados con el universo Star Wars personajes que han salido de la película pues podéis ver también una parte más romántica como puede ser objetos de la vida cotidiana en su versión Star Wars podéis ver trabajos realizados por mí tanto cuadros dibujos maquetas Un viaje en el tiempo desde la primera película en 1977 hasta la actualidad más de 30 años de coleccionismo repartidos en 2.000 metros cuadrados Yo llevo coleccionando desde que tengo seis años de hecho figuras de esas de cuando tenía seis años están ahí hasta figuras que hemos comprado ayer o antes de ayer pasión que atrae a mayores y pequeños desde pequeño con mi padre y todo lo veíamos pues te enganchas vistas a ver todo y todo lo relacionado yo tengo muchos preferidos me gusta más el malo de la película es un mundo entero y tiene ya su sociedad particular y es que la pasión por esta saga sobrepasa los límites de la galaxia nada provoca tanta pasión en tanta gente como Star Wars el secreto yo creo que solo lo sabe ellos Lucas al igual que Pamplona otras capitales nacionales y europeas tendrán la oportunidad de conocer el lado oscuro de la fuerza bueno pues así nos vamos con esta recopilación de imágenes de Star Wars mañana a las dos y media más información buenas noches chau